de este día de hoy jueves 24 de marzo. Estamos para todos en vivo. Gracias por acompañarnos en 4RD Noticias edición matutina. Soy Alex Santiago y por supuesto agradezco a todos los que nos acompañan desde las diversas esferas comunicacionales, las redes sociales, igual también nuestra radio Quisqueya FM e igual RTBD Canal 17. Nos espera muchas informaciones. Les comparto precisamente a ustedes para que empecemos de inmediato con todas las noticias e importantes informaciones que tenemos en nuestra emisión del día de hoy. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la información de que más de 100 supermercados se incorporan a Inespre para continuar facilitando alimentos a muy bajo costo a toda la población. Aguera Solano nos tiene todos los detalles. A partir de este jueves la población podrá adquirir productos alimenticios a precio de Inespre en las diferentes provincias del país gracias a la incorporación de 100 nuevos supermercados al programa que promueve la entidad en beneficio de la ciudadanía. No podemos saber cuándo va a terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. No podemos manejar la logística que en el mundo está patas arriba luego de la pandemia que aún afecta el mundo. Sí podemos hacer cosas específicas y parte del programa de los programas que ha hecho la presidencia para paliar este difícil momento que vive el mundo y que la población dominicana lo transite de una manera privilegiada en el mundo. Quiero decir que somos un país privilegiado ya que aquí no hay escasez de alimentos a diferencia de otros países que ustedes como personas informadas sí saben que lo hay. El ministro de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Nene Cabrera, informó que este programa se ha expandido para que más dominicanos tengan acceso a alimentos de calidad. Como ustedes saben iniciamos la semana pasada a través de las principales cadenas de supermercados del país y hoy estamos anunciando la incorporación de 100 supermercados en todo el territorio nacional. Con esto vamos a llegar prácticamente a todos los pueblos, a todos los municipios del país. Este acuerdo se logró a través de la continuidad a la alianza entre el Ministerio de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el Instituto de Estabilización de Precios y la Federación Dominicana de Comerciantes. Ya tenemos listos el combo Inespre para que todos nuestros clientes, para que todo el pueblo en general, pueda automáticamente economizarse un 30% de lo que cuesta este producto normalmente en nuestros establecimientos comerciales. Con esta iniciativa se busca, además de beneficiar a la población, garantizar la rentabilidad de los comerciantes y dinamizar la economía en la República Dominicana. Para 4RD Noticias, Agueda Solano. Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamla Harris, afirmó que la administración actual de esa potencia norteamericana quiere asociarse a las iniciativas que promueve la Alianza para el Desarrollo de la Democracia entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Joel Suriel tiene los detalles. En un mensaje grabado dirigido al presidente Luis Abinader y a sus homólogos de Costa Rica y Panamá, la vicepresidenta de Estados Unidos aseguró que la actual administración del país norteamericano que dirige Joe Biden está ansiosa por asociarse a las iniciativas de desarrollo, prosperidad e inclusividad que promueve la Alianza para el desarrollo en democracia. El mensaje fue dado a conocer durante la cuarta cumbre de la Alianza que se celebró en la ciudad de San José, Costa Rica. Continuaremos contando con su liderazgo para contrarrestar la corrupción, para promover la igualdad de género, para defender la libertad de expresión, para encontrar soluciones para la migración irregular y para reforzar la inversión del sector privado. Todo esto enfocado a un objetivo central, construir un democrático, próspero e inclusivo futuro para las personas de Centroamérica y el Caribe. Al mismo tiempo, calificó como ambiciosa y necesaria la agenda trazada por estas naciones para contrarrestar la corrupción, promover la igualdad de género, defender la libertad de expresión, encontrar soluciones para la migración irregular y reforzar la inversión del sector privado. Este trabajo es importante para mí, para el presidente Joe Biden y para la ciudadanía estadounidense. Y es por esto que nuestra administración es tan ansiosa por asociarse con ustedes en todas estas iniciativas. Es prioridad para los Estados Unidos demostrarle al mundo, junto con ustedes, que las democracias pueden llevar resultados para toda nuestra gente. Su trabajo aquí hoy a través de la Alianza es una prueba de esto. Yo espero trabajar con ustedes y profundizar nuestra cooperación para alcanzar estos objetivos compartidos. La vicemandataria destacó que los derechos humanos, el estado de derecho y la igualdad para todos y todas son principios básicos que han guiado las democracias por años y defenderlos es el trabajo vital de cada generación. Kamala Harris no solo externó su apoyo a la Alianza, sino que manifestó su intención de profundizar la cooperación entre los Estados Unidos y la República Dominicana, Costa Rica y Panamá para alcanzar estos objetivos compartidos. Para 4R de Noticias, Joel Suriel. Tocamos otro tema. El presidente de la República, Luis Ebinader, aseguró que el sector educativo fue el más perjudicado durante la pandemia del COVID-19, con un mayor retroceso a nivel mundial. Silvia Infante tiene la historia. Al encabezar la decimotercera asamblea plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, en la que se mostraron los avances y logros obtenidos hasta el momento en materia preuniversitaria, universitaria y técnico profesional, el mandatario manifestó que a pesar de llegar al gobierno en medio de la pandemia, lo hizo con prioridades muy claras y objetivas. En todo el mundo, en todos los órdenes, el sector más afectado por la pandemia fue la educación. Podemos tener, señores, un crecimiento económico muy bueno, como lo hemos tenido en varios años. Pero el crecimiento económico nunca va a ser sostenible en el tiempo y nunca se va a convertir en un verdadero desarrollo económico y social si nuestra gente no tiene la educación de vida. Ese compromiso de todos, de la sociedad dominicana. El jefe de Estado estimó que las recomendaciones de esta asamblea deberían estar listas en los próximos tres meses y espera que puedan haber unas conclusiones sinceras discutidas entre todos. El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Dorivio, agradeció la decisión del mandatario de estar presente y presidir la asamblea y consideró que es la ratificación de su compromiso con la mejora de la calidad de la educación dominicana. Cuya frecuencia se vio interrumpida por los eventos que hemos vivido en la pandemia del COVID-19 y sus efectos significativos en la salud de la humanidad, en los desafíos económicos que se han tenido que sortear en esta situación y en los desafíos sociales que ha generado particularmente en el sector educativo. De su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, hizo una presentación del estado de situación de la educación preuniversitaria y explicó que este es un gran logro para el sistema educativo del país. Esta es una ocasión feliz para el sistema educativo de la República Dominicana y para nuestro país en sentido general, por la ocasión de reunir a tantos dolientes por la educación. En tanto que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, expuso sobre el estado de la situación de la educación universitaria. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONESID, en sesión celebrada el 13 de diciembre del 2021, aprobó la creación del Sistema Nacional de Formación Docente de la República Dominicana. Democratización e Igualdad de Oportunidades para acceder a la Educación Superior. Uno, creación del Sistema Nacional de Becas para transparentar el proceso. Dos, aumento significativo de las becas nacionales e internacionales para realizar estudios de grado y posgrado. Se han otorgado un total de 8 mil becas nacionales y 2 mil becas internacionales para un total de 10 mil en el año 2021. Mientras que Rafael Santos Badías, director del Instituto de Formación Técnico Profesional, explicó que al inicio de la gestión de gobierno en agosto de 2020, la formación se encontraba en una parálisis producto de la pandemia, un programa en obsolencia, infraestructura limitada, no pertenencia, agotamiento del modelo curricular y una caída de las recaudaciones de más de 100 millones de pesos mensuales. Para 4RD Noticias, Joan Naváez. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y yo le creo, le creo a esa frase. Bien, la defensa civil, en otra información, llevó a la Plaza San Vil su campaña Aprendiendo a Salvar Vidas, una iniciativa que tiene como finalidad sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de aprender los primeros auxilios básicos para responder a tiempo ante una emergencia que ponga en peligro la vida de las personas durante la Semana Mayor, ya de cara a la Semana Santa. Escuchemos. Este es una campaña educativa, una campaña de formación a la población, dirigida a la población de cara a la Semana Santa. Estamos enseñándoles los primeros auxilios básicos, cómo tratar una herida. Excelente iniciativa, ¿eh? Felicito por demás a todos los ejecutivos de la defensa civil. Lo cierto es que esta campaña se lanzó el pasado sábado 19 en el Parque Central de Puerto Plata y seguirá extendiéndose por todo el país. Crear conciencia de la importancia de todo lo que se desprende de la defensa civil, sobre todo porque viene la Semana Mayor, ¿eh? Un momento cumbre para el desarrollo efectivo de esas acciones, de esas acciones. Otra noticia para hoy en esta edición matutina es que la Escuela de Negocios y la carrera de Marketing de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra dio a la edición número 19, la edición 19 de la Feria Expo Marketing 2022, esta vez bajo el tema Marketing Generacional. Escuchemos. Donde estaremos abordando los temas financieros, dado que todos los estudiantes están en este momento en su etapa financiera. Asimismo, vamos a abordar los cambios que ha tenido el marketing, cómo abordar a los consumidores actuales, cómo ofrecerles una opción tentativa y atractiva a los consumidores para que ellos se adapten al mundo actual y asimismo consuman nuestra marca o múltiples marcas y se interesen por lo que todo el marketing le puede ofrecer. El Congreso está organizado por estudiantes, pero está dirigido al público en general. El que esté interesado en marketing puede venir a Expo Marketing, puede aprender de los conocimientos que se están brindando. El evento, este evento que se realiza en la explanada de la Facultad de Ciencia del referido Centro de Estudios, finaliza hoy jueves 24 de marzo y es una invitación también para aquellos futuros mercadólogos del país o los que quieran estudiar esta carrera para que vayan a aprender más acerca de esta visión que se tiene de un marketing generacional, conectando con generaciones. Enhorabuena para mis muchachos allí de Pucamaima. Otra información es que la refinería dominicana de petróleo auspició la charla Peligros Sísmicos en Instalaciones Industriales a cargo de un reputado profesional en la materia. Veamos y escuchemos. En la charla también se va a hablar sobre la posibilidad de una ocurrencia, principalmente en la costa del Mar Caribe, o sea, desde todo el litoral sur, y se va a estudiar cuándo debemos nosotros esperar un evento y se va a determinar cuál es la magnitud máxima de ese evento. Si tienes un terremoto chiquito y el edificio está malo, entonces el riesgo es mediano. Si tienes un terremoto muy grande y el edificio está muy bueno, entonces el riesgo es mediano también. Ahora, si tienes un terremoto muy grande y el edificio está malo, el riesgo es muy grande. La prevención es clave, es clave. Con esta charla realizada en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNPU, se busca actualizar los conocimientos estudiantes y profesionales relacionados a siniestros naturales. Vamos a una primera pausa. Acá en esta emisión de hoy matutina, cuando regresemos, les cuento que diversos centros educativos de la zona oriental se pusieron en marcha para precisamente desarrollar un festival muy, pero muy ambicioso. Les contamos tras la publicidad. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Acá en 4RD Noticias, esta edición matutina. Recordarles que, bueno, estamos en vivo para ustedes. Son las 6.44 minutos. 44 minutos. Bien. Este miércoles, ayer, fue celebrada la octava edición del Festival de Marcha Escolar con varios centros educativos en la zona oriental. Marcos Nibar estuvo presente. Nos prepara la siguiente historia. El Distrito Educativo 1004 celebró la octava edición del Festival de Marcha Escolar en el Liceo María Marcia Compres de Vargas, con la participación de siete centros educativos, una actividad física que está enmarcada dentro de los ejercicios de organización y control del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Con cadencia, ritmo y determinación, cada centro educativo desfiló y presentó su exhibición engalanando la actividad. Juana Estela Rodríguez, coordinadora de gestión curricular del Distrito 1004 y el profesor de Educación Física Junior González, valoraron en su justa dimensión este tipo de actividad. Con la importancia de fomentar lo que son los valores patrios en la jurisdicción. Nuestros centros educativos, el día de hoy, nos preparan y desarrollan una actividad formativa, curricular, para fomentar en lo que es en el estudiante valores, civismo, que ayudan a fomentar una responsabilidad cuando trabajamos directamente con los valores patrios. Para nosotros nos ayuda a sentirnos muy motivados, porque se está manteniendo lo que es un legado de los símbolos patrios, se está manteniendo ese legado de los buenos valores y aquí se está viendo el fruto de la educación física y se está representando a través de la marcha escolar. Asimismo, la estudiante Birmania Dames manifestó el orgullo que representa para ella y sus compañeros que la actividad sea celebrada en su liceo. Me siento muy feliz porque ya que es el único centro en artes del Distrito 10-04, me siento muy contenta porque no hayan elegido a nosotros. Bueno, que sigamos así, que sí podemos hacer un cambio en nuestra vida y la sociedad y que nada, ya para adelante. Acompañando al Centro Anfitrión María Marcia Compres de Vargas, también participaron el Politécnico Profesor Juan Bosch, Liceo Matías Ramón Mella, Politécnico María de la Altagracia, Escuela Nilda Celeste y la Escuela República de Panamá. Para 4R de Noticias, Marco Osnibar. Excelente iniciativa, por supuesto que la aplaudimos. Otra información, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional decidió posponer para el próximo martes 29 a las 12 de la tarde y acoger el pedimento de la ampliación de plazo por el Ministerio Público para continuar con las investigaciones del enclamado de corrupción en el caso Medusa, cuya principal cabecilla es el ex procurador Jean Alain Rodríguez. A continuación, les muestro y les presento los detalles. El ex procurador Jean Alain Rodríguez es acusado de encabezar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. La prórroga que ha solicitado el Ministerio Público está fundamentada en 18 líneas de investigación que hemos expuesto en el tribunal. Está sustentada en más de 100 testigos que el Ministerio Público ha informado al tribunal que están pendientes de interrogar. El magistrado Wilson Camacho reveló que desde la cárcel imputados del caso están intimidando a varios testigos del caso para que no comparezcan ante las autoridades. E incluso está sustentada en que varios de esos testigos, en la medida que los hemos ido interrogando, han informado al Ministerio Público que han sido intimidados, algunos incluso llamados desde las cárceles para que no ofrezcan cooperación al Ministerio Público. En eso está sustentada nuestra solicitud de prórroga. Entendemos que procede esta solicitud de prórroga y que el tribunal además no tiene razón alguna y debe mantenerse la medida de coerción que ha sido impuesta hasta este momento. El órgano acusador les imputa la violación de los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de mayores y estafa contra el Estado. Lo que resta al Ministerio Público en la próxima audiencia es una contrarréplica y nosotros utilizaremos el plazo razonable para hacerla. En tanto que la Directora General de Persecución Administrativa, Jenny Berenice Reynoso, sostuvo durante la audiencia que faltan cientos de personas por interrogar por el presunto entramado de corrupción denominado Medusa. Para 4R de Noticias, Melvin Gómez. Bien, en un ambiente de manifestación de cariño y la presencia del presidente Luis Sabinader fueron sepultados los restos de la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente de la República Hipólito Mejía, en el cementerio Jardín Memorial. En el oficio religioso encabezado por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de la diócesis de San Juan de la Maguana, definió a Rosa de Mejía como una mujer llena de fe, madre, esposa, amiga, ejemplar. En tanto, que en nombre de la familia hablaron dos de sus hijos, quienes al agradecer el apoyo brindado por la población dominicana, aseguran que seguirán el legado de amor, humildad y fraternidad familiar, tal como lo enseñó su inolvidable madre. Nunca me imaginé, aunque sí supe y sabía, que la que siempre conseguía una votación unánime en mi casa y en el barrio era mi madre, pero jamás me imaginé la alta popularidad y cómo la gente se volcó para venir. Eso produjo muchos contratiempos. Gracias por esa paciencia. Nos queda el ejemplo de una mujer que siempre luchó por la unidad familiar. Prometo, junto a mis hermanos, seguir tu legado. Nos queda tu inmensa admiración por papi, de quien siempre comentabas que era un hombre pleno. Como parte de los actos fúnebres, se llevó a cabo además de una misa de cuerpo presente, la Guardia de Honor, encabezada por el mandatario Luis Abinader, en compañía de su esposa Raquel Arbaje, además de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, y José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Mientras que amigos la recordarán como una persona que hizo grandes aportes para beneficio del país. Era la persona que me aconsejaba, me conseguía todo. Es de la persona que nunca se deja ver, sino constantemente nos llamaba. Sabios consejos increíbles y un corazón enorme. Se mostró que se puede ser primera dama, manteniendo la humildad, la sencillez, la ecuanimidad, y sobre todo que se puede ser transparente y dejar un legado. La verdad que ha sido una gran pena. Para mí como joven, político, amigo, cercano a la familia, esto ha sido un golpe duro. Lamentamos profundamente de todo corazón esto que ha acontecido con Doña Rosa. Un ejemplo de mujer de comportamiento, de cómo debe comportarse la mujer en la esfera de poder, pero no solo en la esfera de poder, sino fuera de ella. Concluido el acto religioso, familiares y amigos, acompañados por el presidente de la República, Luis Abinader, procedieron de manera privada a dar santa sepultura a la ex primera dama, Doña Rosa Gómez de Mejía, hasta su morada final. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Bien, en ese sentido, el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, visitó en su residencia al expresidente de la República, Hipólito Mejía, para testimoniar personalmente sus condolencias por el fallecimiento de su esposa, la ex primera dama, Doña Rosa Gómez de Mejía Fernández, acompañado de los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peñas y como Nicolás Calderón. El además senador, por San Cristóbal, Franklin Rodríguez y Natanael Concepción, llegaron a la residencia del exmandatario en el sector La Julia de la capital. Al finalizar la visita, que duró aproximadamente 30 minutos, los expresidentes emitieron declaraciones conjuntas a los medios de comunicación apostados allí, frente a la residencia, donde Fernández dijo, hemos venido a testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias al expresidente Hipólito Mejía, con motivo del fallecimiento de su esposa, una dama distinguida, apreciada, valorada, querida por todo el pueblo dominicano, que recibió en su despedida una gran manifestación de apoyo y de amor. Al dirigirse al expresidente Mejía Fernández agregó que, en medio de su tristeza, de su dolor, él ha ido para acompañarle en ese momento decisivo de su vida, porque sabe que es un impacto emocional que genera diversas situaciones. Y bien, las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos resaltaron que la facturación electrónica viene a respaldar la digitalización de procesos, pero también la transparencia, así como la formalización. Los detalles los comparto a continuación. Asimismo, destacaron ejecutivas de la DGI que la facturación electrónica facilita el cumplimiento contributivo. Hoy por hoy, todos los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales tradicionales deben emitir cada mes sus informaciones de ingresos y de compras a la administración tributaria. En facturación electrónica esas emisiones se eliminan, porque, como bien dije, este comprobante se valida al momento de forma electrónica, en tiempo real. La facturación electrónica procura formalizar las personas que no facturan. Se propone un proyecto de ley de facturación electrónica, general de facturación electrónica. Este proyecto consta, ¿verdad?, de varios capítulos. Su primer capítulo dedicado a los aspectos jurídicos, fuerza aprobatoria, validez, integridad de la factura, la obligatoriedad de la modalidad electrónica, porque como la tenemos ahora mismo en la 196 de Comercio Electrónico, el documento es optativo, ¿verdad?, se reforzan los aspectos de aceptación, 109 de Código de Comercio, y luego tenemos otro capítulo destinado al sistema fiscal de facturación electrónica. Resaltan la eficiencia administrativa y de gestión de cumplimiento. Que no solo lo decimos nosotros, sino tenemos ya evidencias de contribuyentes que están actualmente en facturación electrónica, que no han comentado qué eficiencias han tenido en la administración de su negocio, cómo en su cumplimiento fiscal y tributario. Por ejemplo, actualmente tenemos unos 66 contribuyentes que son facturadores electrónicos, entre grandes, pequeños y medianos. Hay tres vías para que una persona sea facturador electrónico. La primera vía es un desarrollo propio. Tú puedes desarrollar internamente el programa que te permite, que es lo que busca la DGI, que tu sistema pueda hacer un XML. XML es un formato estándar que viaja electrónicamente a la administración y la administración lo devuelve. Si tu sistema puede hacer eso, independientemente de lo que pase internamente, nosotros lo aceptamos. Entonces puede ser con un desarrollo propio o puede ser a través de un proveedor de servicios. Ricel Spraus, subdirectora de Facilitación y Servicio de la DGI, y Jorlin Vásquez, subdirectora jurídica de la DGI, fueron entrevistadas en el programa Esta Mañana de este canal. Para 4R de Noticias, Wendy Mora. Bien, de esa forma llegamos al final. Gracias a todos por acompañarnos. Por supuesto, le dejamos a continuación con el programa Esta Mañana. Sean felices. Hasta entonces. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.